Además, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, habló sobre la reforma migratoria y la catalogó como prioridad para el 2014. Informó que existe un acuerdo con el vocero de la Casa Blanca para llevar a cabo la legislación en los primeros meses. Si miran, por ejemplo, la reforma de migración, probablemente uno de los puntos más grandes que quería tener listo este año. Vimos progreso, pasó al Senado, donde hubo un intenso debate. Hay factores que indican que a pesar de que no se lleve resuelta este año, hay un compromiso por parte del vocero en tratar de adelantar la legislación en el inicio del año que viene. Y el hecho de que no se haya completado en el tiempo que yo hubiera preferido es obviamente frustrante, pero no es algo de lo que me preocupo demasiado.